Aquí estamos hoy haciendo una presentación muy importante en un contexto de compromiso que había con la comunidad de generar una aplicación que en este caso es Santiago Bus que nos va a permitir tener previsibilidad en el transporte. En esto agradecer a algunos de los tantos que han trabajado, jóvenes santiagueños. Esta aplicación ha sido desarrollada por jóvenes y están trabajando en este momento no solamente municipales sino también de la universidad y del sector privado que han permitido hacer un trabajo conjunto y que en definitiva lo que vamos a hacer también es que los agentes de tránsito y la dirección de la juventud acompañen en este sentido por ahí pudiendo a las dudas que se presenten poder en la vía pública directamente ayudar a la aplicación. Es una aplicación muy sencilla de tipo experimental que se está desarrollando en este caso en dos líneas, la 114 y la 116 con sus distintos ramales y en definitiva lo que nos hace ver es en tiempo real donde se ubica el colectivo y nos permite también que uno pueda hacer organizar el tiempo y optimizar el tiempo que en definitiva es a los que todo nos importa poder tener previsibilidad. Es una aplicación que está disponible tanto para Android como iOS se puede descargar desde el Play Store en esta instancia lo primero que se va a poder apreciar el usuario va a ser una pequeña explicación de cómo funciona la aplicación luego la aplicación necesita sí o sí permisos de ubicación para poder funcionar correctamente entonces le vamos a dar los permisos necesarios para que pueda acceder a ese dato y lo próximo que vamos a hacer en esta fase experimental como dijo la intendente está habilitado solo para el 114 y 116 en todos sus ramales por lo tanto el usuario no va a poder en esta instancia hasta una nueva actualización voy a seleccionar una línea que no sea esa así que para la demostración voy a seleccionar ambas líneas y después me va a pedir que seleccione los ramales en este caso vamos a hacer esto vamos a seleccionar todo y como ustedes pueden ver lo primero que me va a mostrar la aplicación es donde estoy ubicada en tiempo real en este momento si pueden ver estamos en la Plaza Libertad en la Municipalidad y lo que van a ver en ese radio son todas las paradas de mis favoritos que se encuentran en un radio de 6 cuadras, 600 metros a la redonda también los pines verdes son los puntos de recarga de la tarjeta que es un dato sumamente importante para el usuario que la va a utilizar y una vez que llego a esta pantalla de arriba puedo seleccionar un colectivo puedo ver todas las paradas que tiene ese colectivo tanto en su recorrido de ida como de vuelta y puedo seleccionar una parada y vamos a tener el dato primero la aplicación me ubica y me dice en cuanto tiempo llega la unidad de los colectivos a esa parada en este caso como pueden ver tenemos 3 y obviamente me va a indicar el que está más cercano y hacia atrás en el tiempo lo mismo yo puedo ir buscando la parada que me interesa no solamente la que está cerca sino que puedo ver de todo el recorrido